con Leonidas Issa y le preguntaba sobre Quispe, le preguntaba sobre qué van a hacer con Salvador, qué pasa con Salvador, los apoya, no los apoya. Leonidas Issa nos estaba comentando y diciendo que ya le habían pedido, ya le habían pedido al señor Leonidas Issa que rectifique muchas cosas, supuestamente iba a rectificar muchas cosas. Oiga, pero es impresionante esto, créanlo. Yo creo que para las próximas elecciones toda campaña que vaya con una carga de odio debe ser rechazada. Porque miren, por ejemplo, el señor Villavicencio no puede dejar de pensar en Correa y el señor Quispe tampoco puede dejar de pensar en Correa. El señor Leonidas Issa se lo dijo hoy en la mañana con nosotros en el noticiero, que esta gente solo pasa pensando en Correa y que si Correa hoy está más vivo que nunca es precisamente porque ellos duermen y se despiertan pensando en Correa. Yo entiendo que el señor tuvo su pasado, yo entiendo que tuvo sus problemas. Oiga, pero uno tiene que ser maduro y saber que si llega a una dignidad popular es para cumplir con la gente, no para sus caprichos políticos. Todo Conalle les ha dicho a Pachacuti que hagan el favor, aunque no debería ser el favor, deberían obligarles a votar por el informe y que esto sea para llevar a juicio político lazo. Salvador Quispe a través de un video ha dicho que está dispuesto a que la Conalle lo arrastre, así, que lo arrastren. Pero él no va a votar a favor del juicio político lazo. Porque según él, si vota a favor, se beneficia a Rafael Correa. Mira, qué trauma, mis queridos amigos, qué trauma. Yo sé lo que esto me va a costar, pero no importa, no importa. Pongo mi pellejo a lo que pase, pero no voy a votar a favor de ese futuro, de ese futuro oscuro, de ese futuro triste, de sangre para el Ecuador. No me pierdan eso. Si por esto, si por esta posición que hemos adoptado en una reunión de la bancada de Pachacuti, diciendo no, no vamos a votar a favor de esos, de esa propuesta que tienen para mañana, para ellos consolidarse en el poder, los poderistas, si por negar nuestro voto para eso, mis hermanos tienen que arrastrarme, que sea lo que sea. Prefiero que me arrastren, prefiero que me digan lo que sea. ¡Patricio! Como la bancada de Pachacuti, no tiene ningún compromiso con este gobierno inecto de Guillermo Lazo. Hemos sido claros negando las leyes de lazo. Como lo hicimos una y otra vez. Y ahí nos vamos a mantener. Pero no, no, no vamos nosotros con nuestro voto a aportar para que la narcopolítica, la delincuencia se consolide en el Ecuador con los votos de Pachacuti. Seguiremos luchando, seguiremos luchando. Hago un llamado finalmente a las dos partes. Gobierno Nacional, presidente Guillermo Lazo, atienda al pueblo, atienda al pueblo. ¡Que lucha por justicia! ¡Qué cosa! Compañero Leonidas Issa, ya pare de actuar solamente escuchando a los correístas, solamente escuchando a los pariátenes. Esa no es la estructura de la CONAE. ¡Dios mío! Vamos a pegarnos una arrastrada. Búscame todos los elementos de la rastreación. Ahí está el bolso. Traerás la cuerda. El coso de las pelotitas esas. No sé dónde la encontré. Y también eso que le hallé en el cuarto de la... De la fifirucha. ¡Tráete eso! Con esa vaina le damos. Este quiere que lo arrastremos, Patricio. Lo vamos a arrastrar. Lo vamos a arrastrar, Patricio. Hace tiempo que quiero arrastrarle mismo a alguien. ¡Pilas, Patricio! Agarrarás el bolso. Coge todo. Tráete la soja. Tráete el rastrillo. Tráete el lustre. ¿Por qué? ¿Por qué este bandido enseguida agarra a maquillarse? Según él, maquillaje de guerra. Se pone todo negro y se incrusta ahí en las... En los ríos, en las... En los matorrales. Tráete cloro, lustre y un poquito de gasolina. Porque este es capaz de mandarse algún... Algún menjumbre ahí difícil. Le echamos gasolina. Para sacarle nomás el maquillaje. No vamos a llegar a esas cosas extremas. Pero si este quiere que le arrastremos, le vamos a arrastrar. Y tráeme la tijera que donde me cabreo, le costo. Le costo un poquito de la mecha. Es una cosa muy triste lo que está pasando dentro de Pachacuti. Vamos a ver qué pasa en estas horas. Siguen debatiendo. No tengo mayor detalle acerca de esto. Sigue dándose el debate y veremos qué resolución tiene y veremos qué votos saltan, ¿no? Qué votos saltan. Listo. Muy bien, mis queridos amigos. Con esto terminamos el informativo. Sí, señor. Se acabó. Three drinks in the house.